Estrategias de precio. Estrategia 1, estrategia 2. Nosotros planteamos dos estrategias. O sea, si salimos por un precio por debajo del valor sugerido de publicación, tenemos muchas más chances de vender. Y el motivo es porque cuando sale la propiedad por primera vez en el mercado, es cuanto más clics recibe, o sea, es la propiedad nueva al mercado. Todo el público, toda la demanda, los posibles compradores que están buscando propiedades similares a la tuya, la van a ver porque les va a parecer nueva. Con lo cual, es importante salir a un precio por lo menos un poquito bajo del valor que nos da. ¿Por qué? Porque nos ayuda a que muchas de esas personas que hacen clic por primera vez, porque ven la propiedad, nos terminen consultando porque ven que la propiedad está como a buen valor. Entonces, eso va a ayudar bastante a generar esa cantidad de consultas que necesitamos al principio para cerrar en visitas y propuestas que nos hagan. Estos gráficos que están acá, nosotros los ponemos para que los propietarios vean de cuatro ejemplos distintos. Son cuatro propiedades distintas que cuando salen al mercado el día uno, acá se ve como, por ejemplo, en este caso puntual que estamos viendo, sale la propiedad determinada fecha. El primer día la ve bastante, el segundo día la vi un montón de gente, después se empieza a bajar la cantidad de gente que hace clic en el aviso. Acá lo mismo, sale la propiedad acá, tiene un aluvión de clics, después baja, acá lo mismo y acá lo mismo. Por lo general, estos se repiten en el 99,9% de los casos que el primer, por no decir el 100, supongo que alguna excepción debe haber, pero la verdad que yo todo lo que he visto hasta ahora y cada vez que veo este gráfico y vi muchos gráficos así de este estilo para dar el seguimiento a los propietarios respecto a la propiedad. Apenas sale la propiedad del mercado, es cuanto más clics recibe, cuanto más gente la va a ver. Salir a buen valor del mercado es agarrar a esta gran cantidad de gente. En principio, una buena estrategia de comercialización es salir a un precio bien competitivo.